Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti Y haya en ti misericordia Yhová hace a ti su rostro Y ponga en ti paz Es una oración de Moisés a Josué En el Padre te damos gracias Te damos la gloria y honra Dios mío por tu siervo a Dios amado Señor bueno Que sabemos Dios amado que tú le has dado Dios mío una bendición de un nuevo año Dios mío Padre en tus caminos Te damos gracias Dios mío dale salud Dale la victoria Dios mío Padre Y todo lo que pida Dios mío Padre que tenga y desea en su corazón Sea concedida su vida Dios amado Yo sé que es una mujer que intercede por su familia Dios mío que se levanta temprano Dios mío Padre se orbueno Y ora por su familia Dios mío Padre Yo te pido que tú contestes sus oraciones Dios amado Y que las peticiones Dios mío Padre se orbueno lleguen al trono de la gracia Y que tú le contestes por el igual Señor amado Te pedimos que tú bendiga a su familia, a sus hijos Dios mío Padre A su esposo Señor amado Y todos los míos Padres, su familia extendida Te lo pedimos en el nombre de Dios amado Jesucristo El cual tiene toda la gloria y honra Amén, amén, amén Amén